Buenas tardes, licenciado. Dios lo bendiga. Buenas tardes, igualmente. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bienvenidos al curso de Sociología. Hemos estado estudiando las peculiaridades y las dificultades que encierra el estudio de la sociedad. Esas peculiaridades se desprenden de comparar cómo se estudia la naturaleza y cómo se estudia la sociedad. Vimos una primer diferencia. ¿Recuerdan ustedes cuál es la primer diferencia entre estudiar la naturaleza y estudiar la sociedad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Licenciado, ¿podría ser que las ciencias naturales, su estudio es repetitivo, es constante? Y pues en la Sociología los fenómenos no se repiten. Ya, no es exactamente eso, ¿verdad? Y no es la Sociología, es el estudio de la sociedad, no solamente la Sociología. ¿Alguien más? Sí, Elmer, por favor. Licenciado, recuerdo que una se enfoca en las leyes generales y la otra en las particulares. No, no, esa no es la diferencia. Muy bien. Gracias. Sí, Jonathan Miguel Trujillo. Sí, Jonathan Miguel Trujillo. ¿Rina Guzmán? Sí, licenciado, buena tarde. La diferencia, yo recuerdo que radica en que son dos ciencias con objeto de estudio del comportamiento. Por otro lado, estudiar la naturaleza y la sociedad, en cuanto al estudio de la naturaleza, se estudia experimentos, así como usted daba el ejemplo de la vacuna, ¿verdad? Que se tenía que tratar, experimentar, hasta encontrar la cura. Ya. Los estudios de la sociedad, que así como pasa en Guatemala, pues en la última época, que estriba en que hay guerras, hay manifestaciones diferentes en la población y que hay que tolerarse entre nosotros mismos, pues. No, no, no. Ok. Gracias. Sí, Brian. Brian Barrios. Gracias. Sí, Brian Barrios. Sí, Brian Barrios. Sí, Brian Barrios. ¿Alguien más? Sí, María José García. Lick, habíamos dicho que en la naturaleza el sujeto y el objeto de estudio son independientes y en la sociedad el sujeto forma parte del objeto del estudio. Sí, esa es la segunda diferencia, muy bien. Y la primera, ¿cuál es? Juan Luis Palacios. Buenas noches, licenciado. También habíamos dicho que la sociología es una ciencia suigenes o, mejor dicho, los acontecimientos son irrepetibles, a diferencia con las ciencias naturales. Ya, muy bien. Daniel González. Buenas noches, licenciado. Según recuerdo, habíamos dicho que en la naturaleza los fenómenos se repetían y en la sociedad los fenómenos eran singulares, que no se repetían. Muy bien, sí, esa es la primera diferencia. La primera diferencia es que en el estudio de la sociedad los fenómenos son singulares, en tanto que en el estudio de la naturaleza los fenómenos se repiten constantemente. Muy bien. Y la segunda diferencia es la que ya contaba, creo que María José, cuando hablaba sobre que el objeto de estudio, ¿verdad? En el caso de la naturaleza, el objeto de estudio y el sujeto están bien separados, mientras que en el estudio de la sociedad el objeto y el sujeto se confunden. ¿Por qué? Porque el sujeto es parte de la sociedad. El sujeto que investiga, el sujeto cognoscente, forma parte de esa sociedad. Entonces se confunde el objeto y el sujeto, ¿verdad? Entonces eso daba lugar a pensar de que en las ciencias naturales todo es objetivo, porque como no hay intervención del ser humano, ¿verdad? Todo es objetivo, todo es ajeno al ser humano y es fácil estudiarlo. Mientras que en la sociedad, como ahí está el sujeto, como parte del objeto, entonces pareciera que el sujeto es capaz de determinar lo que va a pasar. Y si él va a determinar lo que va a pasar, entonces quiere decir que depende de su voluntad, depende de su conciencia, que lo que pasa en la sociedad es subjetivo. Entonces estudiar algo que depende de cada quien no vale la pena, ¿verdad? Pero por eso fue que dijeron, no, no es cierto, eso no es así. Realmente, efectivamente, cada acto, cada fenómeno social encierra elementos subjetivos, pero ahí en esos elementos subjetivos hay que encontrar lo objetivo y lo objetivo es lo que hace la colectividad. Bien, entonces vamos a seguir hablando sobre las diferencias que hay entre el estudio de la naturaleza y el estudio de la sociedad. Hoy vemos la tercera peculiaridad, la tercera característica. Y esta tercera, siempre comparando la naturaleza y la sociedad, bueno, pues, cuando estamos viendo la naturaleza, pareciera que no existen intereses de clase. El conocimiento es aceptado por todos. Por ejemplo, siguiendo el caso de la vacuna, ¿verdad? Cuando se descubrió cómo producir una vacuna que de alguna manera redujera los efectos del coronavirus, pues, esa vacuna era aceptable para todos, todos la podíamos usar. No es que algunos sí y otros no. En general, fue hecha para que la usara cualquier ser humano. De igual manera, por ejemplo, cuando hablamos de cualquier otro medicamento, si estamos hablando de que tenemos fiebre, pues, cualquiera de nosotros al tener fiebre podría tomar acetaminofén, por ejemplo. O de igual manera, por ejemplo, se ha descubierto que si tenemos una herida podemos limpiarla y para limpiarla podríamos usar agua oxigenada. Pues, no quiere decir que, ay, pero el agua oxigenada funciona para este grupo de personas, pero para estos no. No, es para todos. Lo que se ha descubierto en las ciencias naturales tiene utilidad para todos. Por ejemplo, don Isaac Newton en su momento descubrió la ley de la gravedad. Y la ley de la gravedad aplica a todos los seres humanos. No importa en dónde estemos, no importa qué condición social tengamos, no importa a qué género pertenezcamos. Prácticamente, si yo suelto un vaso con agua, ese vaso con agua caerá al piso. Y si es de cristal, se va a quebrar. Y no importa quién lo suelte. Puede ser que lo suelte la persona más acaudalada que hay en el mundo. Y no quiere decir, ay, como él es el más acaudalado, ese vaso va a quedar suspendido, no va a caer. En cambio, cuando aquel pobrecito lo suelta, ahí sí se hace pedazos el vaso. No. El descubrimiento de la ley de la gravedad es válido para todos los seres humanos. No hace distinciones, no diferencia la posición social, no hace distinción de género, no diferencia la edad, no hace diferencia en cuanto al lugar en donde vivamos. Los descubrimientos de la naturaleza son válidos para todos. No existen ahí intereses de clase. El conocimiento es aceptado por todos. El caso de la ley de la inercia, del que tanto hablamos, ¿verdad? No quiere decir que, ay, depende quién sea, ¿verdad? Usted sí está en reposo y puede pasar al movimiento sin ningún problema, o usted está en movimiento y puede pasar al reposo inmediatamente sin ninguna dificultad. No. Esa ley que dice que todo lo que está en movimiento tiende a estar en movimiento, y lo que está en reposo tiende a seguir en reposo, pues esa ley se aplica y se observa por todos. No hay diferencia de clases. Entonces, en la naturaleza, lo que se descubre pareciera que no tiene intereses de clase. Lo que se descubre en la naturaleza es aceptado por todos. Ahora, ¿qué ocurre con lo que se descubre en la sociedad? Lo que se descubre en la sociedad resulta que no es aceptado por todos. Hay un grupo que va a pensar que eso es cierto y hay un grupo que va a pensar que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque en la sociedad van a estar siempre presentes los intereses de clase. El conocimiento no es aceptado por todos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan sobre sus cursos de economía, cuando en economía les hablaban sobre, por ejemplo, cómo se debe determinar el salario de las personas, el salario del trabajador. ¿Cómo se debe fijar el salario? Bueno, pues resulta que los capitalistas dicen el salario se debe fijar en función de la productividad. Así que, ¿cuánto va a ganar usted? Depende de cuánto produzca. Si usted produce bastante, si usted produce más que su compañero, usted va a ganar más. Si usted produce menos que su compañero, usted va a ganar menos. Usted va a ganar en función de su productividad, dicen los capitalistas. Y eso ellos lo creen cierto, ¿ya? Si uno habla entre los capitalistas, si uno va a exponer a una universidad privada, fundamentalmente, por ejemplo, en la Francisco Marroquín, y uno dice que el salario está determinado por la productividad del trabajo, pues todo mundo lo acepta, nadie lo cuestiona, todos creen que esa es la verdad. Ahora, si yo voy a un sindicato y les digo, miren, yo estoy pensando que el salario en Guatemala se debe fijar en función de la productividad, y me van a decir, está equivocado usted, eso no es así. ¿Y cómo debe fijarse el salario, pues, señores sindicalistas? Debe fijarse en función de las necesidades de los trabajadores. Porque ¿para qué trabajamos? Trabajamos para obtener un ingreso, pero eso no es el fin. El fin es la satisfacción de nuestras necesidades. Entonces, el salario debe alcanzar para cubrir nuestras necesidades. Si el salario no alcanza para cubrir nuestras necesidades, ¿qué nos pasaría? Prácticamente podríamos morir, y si morimos ya no podemos trabajar. Entonces, ¿el salario qué es lo que busca? Que nosotros recuperemos las energías que hemos perdido en el día y podamos volver al día siguiente cargados de energía, como cuando comenzamos el primer día. Es algo así como que si yo hoy, por ejemplo, hoy jueves, ya sé que es viernes, ¿verdad? Pero para el ejemplo, hoy es jueves, entonces, hoy jueves en la mañana me levanté, llevaba cierta cantidad de energías cuando iba a trabajar, y en la medida que fui trabajando, esas energías se fueron perdiendo. Entonces, ¿para qué me debe alcanzar el salario? Para que todas las energías que yo haya perdido durante el jueves, las pueda recuperar, y pueda llegar el día viernes otra vez con la misma energía para poder hacer otra vez el trabajo. Pero si resulta que el salario que me pagan no alcanza a cubrir mis energías, a recuperar mis energías, pues llegaría con menos energías al viernes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no me están pagando lo suficiente. Entonces, el salario, dicen los trabajadores, debe pagarse en función de qué? Debe pagarse en función de nuestras necesidades. Entonces, nos damos cuenta, cada grupo social va a pensar algo diferente. Los trabajadores dicen, el salario se paga en función de las necesidades. Los capitalistas dicen, no, el salario se paga en función de la productividad. En la sociedad, cualquier conocimiento que se adquiera, siempre va a tener esa característica. Unos lo aceptan, otros lo rechazan. Si no veamos lo que ocurre, por ejemplo, que no es en el ámbito de la sociedad, pero que de alguna manera nos puede ayudar a entender. Hubo un momento en el cual el proceso electoral allá en la universidad obligó a que una sala tomara una decisión sobre cómo debía continuarse con el proceso. Si tenía que esperarse a que los cuerpos electorales que todavía no habían sido acreditados fueran acreditados, o si se avanzaba con el proceso electoral. Y estas personas tomaron su decisión, que no es un conocimiento científico, aclaro, pero que ayuda a entender la situación. ¿Qué consecuencias trajo? Bueno, pues vinieron aquellos y aceleraron el proceso de elección, ¿verdad?, con los que estaban acreditados, y a los que no, pues los dejaron de lado. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un grupo que está a favor y un grupo que está en contra. ¿Por qué no ven los dos grupos las cosas de la misma manera? Porque los intereses que cada grupo tiene son distintos, y eso siempre va a ocurrir así. Si vamos a la casa para ir a un mundo más pequeño, vamos a la familia, se recuerdan ustedes como hijos, probablemente algunos ya son mayores ahora, ¿verdad? Pero recuerden su relación con sus papás, sobre todo en la adolescencia. A ver, ¿no había armonía? ¿No es cierto que ahí todos pensaban lo mismo? No, ¿verdad? Pensaban diferente. Los pensamientos eran distintos. Los papás pensaban una cosa, los hijos pensaban otra. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando eran más pequeñitos? Resulta que los papás estaban muy interesados en que ustedes estudiaran, y ahí andaban persiguiéndolos para que estudiaran, que hicieran las tareas. El papá queriendo que ustedes tomaran lo académico como lo más importante. ¿Y ustedes qué? Ustedes preocupados por la televisión, por los juegos electrónicos, por la diversión en la calle. Todo iba siempre en prioridad. Y el estudio, de último, nos damos cuenta. Los papás pensando que el estudio debe ser lo más importante, los hijos colocando al estudio en los últimos niveles de las prioridades. Siempre es así en la sociedad. En la sociedad no estamos de acuerdo, porque los intereses no son iguales para todos. Y como los intereses no son iguales, entonces unos piensan una cosa, otros piensan otra. Y no importa de qué estemos hablando. Cualquier tema social que se les ocurra, siempre va a tener un cuestionamiento. A ver, un ejemplo de un tema social que se le ocurra a alguien. La política, licenciado, ya que vienen las elecciones. Ya, pero más concreto, porque así es muy general. Derecha e izquierda. Ya, pero todavía sigue siendo bastante amplio. Pero aprovechen el tema de la política. ¿Perdón? ¿De la gasolina? El de la gasolina, ¿verdad? Bueno, tratemos de encontrar ahí la situación. Primero hablemos del que planteaba el compañero. Hablemos de un tema más concreto en cuanto a lo político. Por ejemplo, hay un partido de bastante tradición. Eso de bastante tradición en Guatemala es relativo, ¿verdad? Porque los partidos no duran mucho. Su vida es bastante corta. Pero ahí hay un partido de una señora, de doña Sandra, ¿verdad? La UNE. Entonces, ahí hay un conflicto. En el mismo partido, dentro del mismo partido. Hay unos que quieren que se inscriba o que el partido siga su organización ante el Tribunal Supremo Electoral, se valide todo lo actuado y se permita o se reconozca a esta señora como la secretaria general y que puedan inscribirlos para poder participar en el proceso electoral. Pero así como ella está muy interesada y todos los que están con ella, ¿verdad? Están muy interesados en que el partido cumpla con los requisitos y pueda participar en el proceso electoral que se avecina, pues resulta que hay muchos otros que no. Algunos que no son de su partido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren que ese partido participe. Esa queda que mientras menos compitan, mejor, ¿verdad? Y si logro quitarme a un competidor en el camino antes de que la competencia arranque, mucho mejor. Entonces, ahí hay un grupo que quiere que lo inscriba y hay un grupo que no. Y todos los dos grupos creen tener la razón. Ahora, en el tema de la gasolina, hablemos del subsidio que se está dando a la gasolina que hace, ¿qué? Hace una semana y días dejó de estar en vigor. Bueno, ¿qué pasa ahí? Hay quienes están de acuerdo con que exista el subsidio y hay quienes no. Tal vez no están equilibrados los grupos porque si uno compra gasolina y recibe su subsidio, uno está contento, ¿verdad? Pero la verdad es que debieran haber muchos descontentos porque todos aquellos que no compran gasolina, ¿qué? Todos aquellos que no compran gasolina, resulta que están pagando sus impuestos y de sus impuestos. En vez de darles a ellos algo para atender sus necesidades, le están dando a aquellos que tienen por lo menos una moto o tienen un carro, ¿verdad? Entonces, ahí algún descontento podría haber también. En general, no hay tema en la sociedad en el cual podamos decir, todos estamos de acuerdo. Si no, hasta miremos el tema de la vacunación, pues, el tema de la vacunación contra el coronavirus. Hubo quienes estaban a favor de la vacunación y hubo otros que dijeron, no, es que ahí un chip es el que nos van a colocar, es que ahí quieren controlarnos a nosotros. Entonces, organicémonos en el movimiento antivacunas, ¿verdad? O sea, en todo lo que veamos en la sociedad, siempre hay contradicciones, siempre hay conflictos. ¿Por qué? Porque los intereses no son iguales. Los intereses no son iguales y eso es lo que va marcando que hayan diferencias. Bueno, entonces, vemos ahí una diferencia, ¿verdad? En tanto que en la naturaleza todos aceptamos lo que se descubra, en la sociedad no, unos sí, otros no. Pero, ¿qué es lo que hace que en la sociedad no se acepte? La presencia, la existencia de los intereses de clase. Bueno, pues, eso genera dificultad. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que si yo descubro algo, unos lo van a aceptar como verdad científica y otros lo van a refutar. Otros no van a estar de acuerdo. No importa qué descubrimiento haga, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Siempre va a ser así. En todo va a ser lo mismo. Entonces, solo por ejemplo, para definir qué es el derecho. ¿Qué es el derecho? Ustedes se recuerdan que eso lo estudiaron el año pasado. En su primer año ustedes hablaron del derecho. Y se recuerdan que les decían algunos que el derecho lo podemos entender como un conjunto de reglas que hemos creado entre todos para que vivamos en armonía. Y entonces el derecho está buscando el bienestar de todos. Pero por otro lado, alguien dijo, no, el derecho es un instrumento de la clase dominante que lo que hace es dictar normas para que las cumplamos nosotros y ellos seguir en el poder. En cualquier cosa siempre hay contradicciones. Y entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que la gracia de la verdad es que todos consideremos que así es. Por ejemplo, si yo pregunto de qué color es el óvalo en el que escribí naturaleza, pues, salvo el daltonismo, ¿verdad? Todos debiéramos de concluir, verde, verde, verde. ¡Ah, muy bien! Eso es verdad. Cuando todos creemos que las cosas son así, estamos ante una verdad. Y en la naturaleza es fácil, porque todos sabemos que la sangre, por ejemplo, tiene una estructura, que los cuerpos al soltarlos se caen. Todos decimos, sí, 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 sí. Pero en la sociedad no. Ahí en la sociedad como que sí existiera el daltonismo, ¿verdad? Y entonces les digo, ¿en dónde está sociedad? ¿De qué color es? Y entonces van a ver unos que lo ven verde y otros que lo ven rojo. Entonces, así es lo que está ocurriendo acá. ¿Por qué? Porque hay intereses. Y entonces, dice uno, ¿será posible encontrar la verdad cuando se estudia la sociedad si sabemos que unos van a decir que sí es cierto y otros van a decir que eso no es correcto? Bueno, pues, si así fuera, si cada quien puede ver las cosas como mejor le parezca, si los intereses de clase no permiten que encontremos la verdad, dijeron algunos, ¿para qué vamos a buscar las leyes? No vamos a encontrar leyes, ¿ya? No vamos a encontrar leyes, ¿por qué? Porque la causa se da y el efecto puede darse, pero que lo aceptemos unos sí y otros no, depende de los intereses. Entonces, no se pueden encontrar las leyes, dijeron. ¿Cómo resolver esta situación? Vino el materialismo histórico, ¿verdad? Y trató de encontrarle una solución. Y para eso vamos con una pregunta. ¿Por qué hay intereses de clase? ¿Por qué creen ustedes que los intereses de clase existen? Porque unos tienen y otros no. Muy bien, cabalmente, por eso es que existen los intereses de clase. No todos podemos tener los mismos intereses. Tienen que haber intereses de clase porque unos tienen y otros no tienen. Por ejemplo, aquí más o menos representa cómo está distribuida la riqueza en Guatemala. En Guatemala, si nosotros solo, aquí que hay 3, 6, 7 hay. Pero en Guatemala, si hubiéramos solo 10, quisiéramos hacer las cuentas con solo 10, bueno, pues resulta que habría que darle, si esta fuera una pizza, por ejemplo, una pizza grande de esas de J&Ready, 10, 10 porciones trae. Bueno, pues resulta que habría que darle, si solo fuéramos 10, a 1 habría que darle 8 pedazos. Perdón, a 2 habría que darle 8 pedazos. A 2, 8 pedazos. O sea, 4 a cada uno. Y a los otros, a los otros 8, ¿qué hacemos? A los otros 8 les repartimos 2 pedazos. Así está la riqueza distribuida en Guatemala. Es decir, hay muy pocos con mucho, ya vemos muchos con poco. Así estamos. Bueno, pues resulta que por eso es que los intereses no son los mismos. La diferencia de intereses se debe a que no todos tenemos la misma riqueza. Entonces, como no todos tenemos la misma riqueza, ahí surge la pregunta. Y entonces, como no todos tenemos la misma riqueza, no todos pensamos lo mismo, no todos consideramos que la verdad se puede encontrar. Por ahí creó alguien una posición que se conoce como el objetivismo. Dijeron, ah, cierto, ¿verdad? Hay muchas diferencias. Hay unos que tienen, otros que no tienen. Y ahora hay que hacer la investigación. Y entonces, ¿cómo hago una investigación? ¿Cómo hago para descubrir un conocimiento y que todos lo acepten? Y entonces dijeron por ahí, la manera de encontrar la verdad para que todos la acepten es que yo pueda venir y desprenderme de los intereses. Yo me voy a quitar los intereses sociales cuando haga la investigación. Yo me voy a quitar los intereses de clase cuando haga el estudio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a ser objetivo. ¿Por qué? Porque yo me desprenderé de mis posiciones de clase, me desprenderé de mis intereses de clase. Esa posición que cree que el sujeto cognoscente puede desprenderse de sus intereses de clase para que de manera imparcial pueda encontrar la verdad, eso se conoce como objetivismo. ¿Ya? Objetivismo. El objetivismo lo que dice es que el sujeto cognoscente puede desprenderse de sus intereses de clase, puede despojarse de los intereses de clase y entonces sí de manera imparcial estudiar la sociedad. Lo que él descubra en ese contexto, entonces debiera ser aceptado por todos. Ese es un movimiento. ¿Ya? El objetivismo. Ahora, ¿ustedes creen que uno puede desprenderse de sus intereses de clase cuando ve la realidad? Muy difícil y complicado, licencia. No se puede. Sí, la verdad es que resulta bastante difícil, porque, por ejemplo, veamos casos de lo que ocurre en derecho. En derecho, en los juzgados de familia, ¿qué es lo normal encontrar? ¿Juezas o jueces? ¿Jueces? Sí, es más fácil encontrar mujeres. Ahora, imagínense que se va a dar, se va a manifestar ante esta señora, a la jueza, se va a presentar un conflicto que hay entre un esposo y una esposa. Ahí normalmente la jueza se inclina por la mujer. Y es que, al final de cuentas, también el derecho así lo hace, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que, la verdad es bien difícil hacerse imparcial. Si no, se recuerdan que el año pasado fue, sancionaron a un árbitro del fútbol guatemalteco. ¿Y lo sancionaron por qué? Porque él como árbitro dijo, ah, yo cuando ando en el campo pitando, yo soy bien imparcial, yo no me fijo en los colores de los equipos. Pero resulta que llegó a haber un partido, ¿verdad? Vestido con su camisita blanca. Y entonces le tomaron la foto y la publicaron. Y fue sancionado. ¿Por qué? Porque dijeron, no, definitivamente este señor no podría pitar un clásico, ¿verdad? Va a favorecer a un equipo. ¿Qué es lo que nos muestra eso? La verdad es que ser imparcial es una cuestión bastante difícil. Casi que es imposible. Y eso fue lo que dijo Carlos Marx. Marx dijo, la verdad es que eso es imposible. ¿Por qué? Porque veamos de dónde nacen los intereses. Primero, lo que existen son necesidades. Y todos tenemos necesidades. Pero nuestras necesidades, aun cuando todos las tenemos, no siempre son las mismas. Por ejemplo, si yo le pregunto a un hijo de la familia Castillo, pero no de cualquier familia Castillo, ¿verdad? Sino la que está relacionada con la empresa, la empresa que vende esas botellitas oscuras. Bueno, pues resulta que si yo le pregunto al hijo de este señor, mire usted, ¿y cuáles son sus necesidades? Puede ser que él me diga, ay, fíjese que yo necesito, necesito viajar a Europa porque quiero ir a ver un partido de fútbol. O de repente puede decirme, es que yo necesito ir a pasar un fin de semana a Miami, porque qué aburrido estar aquí en Guatemala. Esas son sus necesidades. Sus necesidades, y tiene necesidades como tenemos cualquiera de nosotros. Ahora le preguntamos a alguien de nosotros, ¿y cuáles son sus necesidades? Ay, mire, yo lo que necesito es por lo menos un día para poder estudiar para mi examen del, mis exámenes de la otra semana, ¿verdad? Ojalá fuera cierto, ¿verdad? Un día para estudiar. Pero ahí puede haber alguien que diga, yo lo que necesito es a la gran por lo menos asegurarme que voy a tener internet el día del examen. No vaya a ser que por no tener el saldo suficiente resulte que mi examen no lo logro, o puede ser que haya por ahí alguien que diga, yo lo que realmente necesito de momento es tener dinero para comprar algo que comer, porque de verdad que mi situación socioeconómica es muy grave. Nos damos cuenta, todos tenemos necesidades, pero las necesidades no son para todos las mismas. Y las necesidades sociales, consecuentemente, tampoco son iguales. Las necesidades que se tienen por parte de alguien que vive en un condominio, no son las mismas que se tienen, por ejemplo, en alguien que vive en una ladera de un barranco, en un asentamiento. Las necesidades son distintas. La del condominio, de repente la necesidad social es poner cámaras de seguridad o determinar algunas reglas para que, por ejemplo, que los que sacan a pasear su perrito recojan las heces que estos dejan, ¿verdad? Son sus necesidades. Mientras que hay en el asentamiento, nuestras necesidades son, por ejemplo, de que hayan drenajes, de que hay agua potable, de que la energía eléctrica llegue. Las necesidades sociales son distintas. Y como nuestras necesidades son diferentes, nuestros intereses también tienen que ser distintos. Entonces, ¿puedo yo olvidarme de mis necesidades? La verdad es que olvidarse de las necesidades uno no puede, porque las necesidades están aquí adentro de nosotros. No las podemos quitar fácilmente. Si nosotros tenemos hambre, hasta pensar nos va a costar. Es algo que no podemos quitar. Y esas necesidades son las que hacen que nazcan los intereses. Y dependiendo de los intereses, vamos a tener también la preocupación por descubrir la verdad. El interés hace que busquemos la verdad. Y lo vemos en un ejemplo en el ámbito del derecho. Imaginémonos que hay una persona que ha sido aprendida y le han iniciado el proceso. Ha iniciado el proceso penal para ella. Se hizo la audiencia respectiva y resulta que el juez dijo, no, hay indicios suficientes. Así que no vamos a, vamos a, vamos a, vamos a iniciar el proceso penal con él. Lo vamos a, le vamos a dar tiempo al Ministerio Público. Algo así como lo que está pasando con el señor Zamora. Entonces vamos a darle tiempo al Ministerio Público para que haga su investigación y determinemos si hay responsabilidad. En tanto como corre el riesgo de que el señor se nos pueda fugar o que pueda incidir en la investigación, entonces tengámoslo aprendido. Muy bien. Va a estar ahí detenido en tanto se hace la investigación. Bueno. Imaginémonos que, solo para, para poder orientarnos, imaginémonos que, imaginémonos que es inocente. ¿Ya? Si nosotros pensáramos, solo es por supuesto, ¿verdad? No estamos juzgando ni calificando nada. Imaginémonos que de verdad es inocente. ¿Ustedes creen que el Ministerio Público va a hacer una investigación y va a encontrar los elementos como para decir si él es inocente? La verdad es que el Ministerio Público anda más preocupado por ver cómo lo hace responsable que cómo demuestra su inocencia. Por eso es que, cuando está en el juzgado, el Ministerio Público es el acusador, porque anda buscando cómo determinar que sí. Por eso necesita este señor alguien que lo defienda, alguien que lo defienda, alguien que le ayude a encontrar la verdad, porque el que está más interesado en demostrar la verdad es él. Siendo el inocente, ¿ya? Y el Ministerio Público tiene poco interés en encontrar la verdad, porque no quiere que quede libre. En ese contexto, que solo son puros supuestos los que estoy dando acá, prácticamente lo que tenemos ahí es que solo alguien está interesado en encontrar la verdad. Ahora imaginémonos otra situación más, más socialmente. Lo que estábamos hablando, hoy estamos viviendo, por ejemplo, un problema. El problema es que nosotros vemos cada día cómo aumentan los precios de los artículos y que nuestro salario no está alcanzando para cubrir nuestras necesidades. Ahí hay un problema en nuestra sociedad. Los precios están yendo para arriba y nuestros ingresos no están alcanzando. Ese es un problema. ¿Quién tiene interés en resolver ese problema? ¿Los empresarios estarán interesados en resolver ese problema o los trabajadores? Los trabajadores son los más interesados en encontrar la solución. Entonces, cuando nosotros busquemos la respuesta a ese problema, la solución al problema, los trabajadores son los que pueden encontrar la verdad. Los capitalistas, los empresarios, no. Y eso es lo que nos dice Marx, que ¿quién va a descubrir la verdad? La va a descubrir el que tiene interés en encontrarla. Y ahí entonces se habla de objetividad. No de objetivismo como antes, de objetividad. Porque la objetividad es una característica del conocimiento. ¿Ya? La objetividad es una característica del conocimiento. Mientras que el objetivismo hace referencia a una característica del sujeto. El objetivismo dice que el sujeto es el que debe ser objetivo, el que debe ser imparcial. La objetividad es una característica del conocimiento, no del sujeto. Marx lo que nos está diciendo es que el sujeto tiene que tener intereses de clase. Y como va a tener intereses de clase, va a encontrar la verdad. Y esa verdad va a ser objetiva. Él no. Él no es objetivo porque él tiene intereses de clase. y no se puede despojar de ellos. El sujeto cognoscente nunca puede ser imparcial. Siempre tendrá que tomar posición por alguien. Y va a encontrar la verdad solamente si le interesa. Y esa verdad que encuentre, ese conocimiento al que llegue, ese conocimiento sí va a ser objetivo. Y eso es objetividad, no objetivismo. Entendemos la diferencia entre objetivismo y objetividad. ¿Lo podría repetir, licenciado? Disculpe. ¿Qué es tal y como está en el dibujito? ¿Verdad? El objetivismo ¿a quién tiene como relevante? Al sujeto que está investigando como el ejemplo del árbitro que tenemos ahí, ¿verdad? El objetivismo es el sujeto el que es imparcial. Y el materialismo histórico dice no, el sujeto no puede ser imparcial. El objetivismo no existe. El sujeto siempre está con sus intereses de clase. Y entonces lo que existe es objetividad. Y la objetividad ¿en dónde está? En el conocimiento. El conocimiento es el que puede ser objetivo. El sujeto no. El sujeto siempre va a estar inclinándose por un lado. El sujeto no puede ser objetivo. El que puede ser objetivo es el conocimiento. El conocimiento es el que va a tener la característica de la objetividad no el sujeto. Gracias, le digo. Y eso que hemos explicado acá es lo que se conoce como principio de partidismo. El principio de partidismo lo que nos dice es que hay que tener intereses de clase para poder encontrar la verdad. Entonces los intereses de clase son los que hacen que se encuentre la verdad. la verdad y los intereses de clase están correlacionados. Es decir, están interrelacionados entre sí. Los intereses de clase hacen llegar a la verdad y la verdad va a ser aceptada solamente en la medida que tengamos esos intereses de clase. Eso es lo que dice el materialismo histórico. Ese es el principio de partido o partidismo. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Lik? ¿Todo bien, Lik? Gracias. Todo claro, Lik. Gracias. Ojalá. Bien. Entonces con eso terminamos las peculiaridades y dificultades del conocimiento de la sociedad y ahora vamos a hablar de otro tema que son los principios del materialismo histórico. ¿Y cuáles son los principios? Pues veámoslos ahora. El primer principio se conoce como el principio materialista y esto tiene sentido porque aquí estamos estudiando el materialismo histórico. El principio es materialista y al hablar del principio materialista nos recuerda a un problema fundamental de la filosofía. El problema fundamental de la filosofía y eso lo estudiaron ustedes el año pasado es que es primero la materia o la conciencia y en ese contexto ¿qué es primero según ustedes? ¿la materia o la conciencia? La materia licenciada. Materia. Muy bien. Muchos por lo menos dos de los que se han pronunciado han dicho que materialistas es su posición el materialismo. Bueno pues realmente no siempre se ha pensado que el materialismo es la posición correcta ¿verdad? Hay quienes son idealistas y eso no tiene nada de malo. Realmente por eso es el problema fundamental ¿verdad? Porque resolverlo va a depender de cada quien no todos necesariamente son materialistas no todos son idealistas hay ambas posiciones. Bueno pues resulta que la primera posición que existió fue el idealismo el idealismo que dice que la idea es primero y la materia es después eso es el idealismo y por ejemplo se recuerdan ustedes de Platón Platón decía que existían dos mundos el mundo de las ideas y el mundo de la realidad y eso es algo así como que por ejemplo si ustedes quisieran construir una casa ¿qué es lo primero que deben de hacer? Pensar cómo la queremos obtener la materia Sí ustedes van a pensar ¿verdad? Van a decir ah yo quiero que mi casa tenga tres dormitorios que tenga una sala familiar que cuente con la sala el comedor la cocina que haya un jardín en este lado un jardín de este otro lado bueno pues ahí lo que ustedes están haciendo es están construyendo su casa están construyendo en la mente su casa ¿ya? construyen en la mente la casa y hasta llegan a hacer el dibujito y hasta pueden contratar a alguien para que les haga el dibujito pero ahí la casa ¿en dónde nació? nació en la mente de ustedes primero ¿ya? eso quiere decir que primero fue la idea y después es la casa y casi que muchas cosas ¿verdad? por ejemplo ¿ustedes cómo creen que les va a ir la otra semana en los exámenes? ¿cómo creen que les va a ir? ¿les va a ir bien? ¿les va a ir mal? entonces empiezan ustedes a decir ah yo creo que me va a ir las cosas primero están pasando en la mente y después pasan en la realidad o es como que estuvieran jugando cualquier deporte fútbol baloncesto cualquiera cuando ustedes van a hacer una jugada la jugada pasa primero por la mente ¿verdad? y después se da en la realidad eso que nos muestra una posición idealista en la posición idealista primero la idea y después la realidad primero la idea y después la materia eso es el idealismo este idealismo prácticamente tiene como contraposición el materialismo ¿verdad? y el materialismo dice no, no, no primero está la materia y después está la idea es cierto usted tiene una idea de cómo quiere su casa ¿verdad? pero a ver esa idea ¿de dónde salió? esa idea salió de las casas que usted ha visto usted conoce usted conoce las casas de sus vecinos usted conoce la casa de sus amigos usted ha ido a ver residenciales y ha visto cómo son las casas ¿verdad? entonces con base a todas esas casas que existen usted vino y creó la idea de cómo quiere su casa así es como son las cosas entonces si así son ¿qué es lo que existe primero? primero existe ese mundo material y después surgió la idea de cómo quiere usted su casa eso es el materialismo y esas son las dos posiciones ¿verdad? y hay quienes la hacen comparación con aquello ¿qué es primero la gallina o el huevo? ah la gallina porque la gallina puso al huevo ah muy bien y la gallina ¿de dónde viene? ah de un huevo ah entonces primero el huevo y después la gallina esa situación en donde no podemos contestar eso es lo que tenemos acá el idealismo y el materialismo entonces esos han existido desde hace mucho tiempo y ahora los vamos a traer a una comparación al principio lo que existió fue el idealismo que decía que la conciencia es primero y luego la materia y solo así ¿ya? uno dos eso es pero después vino un señor un señor allá en Alemania Hegel y Hegel dijo ay la conciencia hace que exista la materia ese es el idealismo que hemos dicho antes pero dijo Hegel pero esta materia después produce cambios en la conciencia esta materia después produce cambios en la conciencia o sea hay una doble vía pero la conciencia es primero y la materia es secundario pero la materia produce un efecto entonces eso es algo así como que la conciencia dice la materia escucha y luego la materia habla y la conciencia escucha es como un diálogo ¿verdad? que hay entre estos dos uno es el primero y otro es el secundario pero como que hubiera un diálogo entonces a eso lo vamos a llamar idealismo dialéctico porque los diálogos son así de doble vía bueno pues entonces vino Carlos Marx y tomó esas ideas y dijo muy bien es cierto yo soy materialista pero yo digo la materia primero la conciencia después pero voy a copiarle a Hegel esa idea y voy a decir que así como la materia crea la conciencia la conciencia después tiene también una incidencia en el mundo material y como vas a llamar a tu corriente entonces materialismo dialéctico y así surgió el materialismo dialéctico todo esto que estamos hablando acá es filosofía ya esto es filosofía porque es el problema fundamental de la filosofía que es primero la materia o la conciencia ahora pasemos ese tema filosófico al mundo de la sociedad y en el mundo de la sociedad hay cosas que existen como por ejemplo lo que ocurre en la producción lo que ocurre en la distribución lo que ocurre en el intercambio lo que ocurre en el consumo y ese mundo en el que nosotros vivimos es el que hace que pensemos sobre la sociedad o sea por ejemplo ahí donde está ese señor con el látigo y aquel otro pobre trabajando en la computadora ¿verdad? ¿qué piensa el que está con el látigo? dice ¡ah! qué feliz es este mundo ¿verdad? aquí estoy yo viendo cómo aquellos trabajan contento ¿qué es lo que piensa el que está en la computadora? ¡ay! qué triste este mundo cómo se sufre para poder conseguir unos cuantos centavos para sobrevivir es decir el mundo en que nosotros vivimos hace que nazcan ideas y ese mundo en el que nosotros vivimos lo vamos a llamar ser social es el mundo material de la sociedad el ser social y ese mundo hace que surjan ideas y esas ideas que van a surgir son nuestra conciencia social la conciencia social son las ideas los pensamientos que tenemos sobre la sociedad ¿qué ideas? ¿qué pensamientos tienen ustedes sobre la sociedad? ¿qué piensan de la sociedad? ¿qué piensan sobre cómo es el trabajo? ¿qué piensan sobre cómo se reparte la riqueza en Guatemala? ¿qué piensan sobre cómo es que ustedes pueden ir y comprar o vender? ¿qué piensan ustedes sobre cómo cubren sus necesidades? lo que ustedes piensan esas ideas que ustedes tienen es la conciencia social y es el reflejo de nuestro ser social el ser social hace que nosotros tengamos ideas que tengamos pensamientos pero esos pensamientos son utilizados para producir cambios en la realidad como hemos visto ejemplos ¿verdad? los trabajadores en algún momento se cansaron de la explotación que estaban recibiendo de parte de la pequeña burguesía y se organizaron es decir surgieron ideas sobre qué hacer surgieron ideas sobre la lucha la revolución allá en Francia el cartismo en Inglaterra la formación del partido político de los trabajadores bueno pues resulta que el ser social lo que se está viviendo cuando uno está produciendo cuando uno está consumiendo cuando uno está en la distribución cuando uno está en el intercambio hace que surjan ideas sobre lo que hay en la sociedad y eso es la conciencia social y esas ideas ¿para qué las genera uno? esas ideas no es sólo para tener ideas sobre lo que hay a nuestro alrededor las ideas nos orientan sobre qué tenemos que hacer cómo podemos actuar entonces van a ir a producir un cambio en la sociedad y ese principio que hemos visto ahí es el principio entonces materialista el principio materialista dice que el ser social determina la conciencia social pero la conciencia social tiene un papel influye sobre el ser social ¿qué es el ser social? es el mundo material de la sociedad ¿y cuál es el mundo material de nosotros? es el mundo en donde producimos en donde participamos en el reparto de la riqueza en donde participamos en el intercambio en donde participamos en el consumo esas relaciones económicas son nuestro ser social y son las que hacen nacer nuestras ideas nuestros pensamientos sobre la sociedad ¿alguna duda? no licenciado correcto gracias bien entonces seguimos hablando ahora de un segundo principio el historicismo se recuerdan esto es el materialismo histórico ¿verdad? ya hablamos del principio materialista que es probablemente el que le da la primera parte al nombre ahora hablamos del principio del historicismo que le da la segunda parte materialismo histórico principio del historicismo el principio del historicismo lo que implica es reconocer que la sociedad es cambiante no siempre va a ser la misma la sociedad que tenemos hoy no es la misma que va a haber en el futuro ni es la misma que hubo en el pasado la sociedad sufre cambios la sociedad es dinámica no es una fotografía que siempre está igual nosotros hoy podríamos tener una fotografía por ejemplo de un momento importante de nosotros ellas por ejemplo la foto de cuando cumplieron 15 años o tal vez una más común la foto de nuestra graduación de la secundaria ahí tenemos nuestra foto ¿verdad? y esa foto la tomaron en aquel día de nuestra graduación y ahí ha estado y esa foto no va a sufrir ningún cambio siempre es la misma se va a borrar se va a deteriorar pero la foto va a ser la misma lo que hay allí expresado no se va a modificar eso es estático pero no la sociedad no es así no es como esa fotografía la sociedad es más como un video es algo que está en movimiento algo que es dinámico algo que está cambiando entonces la sociedad ha cambiado y la hemos visto a través del tiempo cómo se ha ido modificando ¿verdad? y ahí tenemos las fases el reconocer que la sociedad cambia en el tiempo ese es el principio del historicismo aquí tal vez vale la pena recordar que es un principio ¿verdad? principios son conocimientos básicos que nos ayudan a entender como la lectura es un principio porque nos ayuda a comprender muchos más conocimientos bueno el principio del historicismo lo que hace es reconocer que la sociedad es cambiante a través del tiempo otro principio es el principio dialéctico ya hemos dicho qué significa dialéctica ¿verdad? solo para tratar de asegurar en la comprensión alguien que nos pueda recordar qué es eso de la dialéctica así bien limitado por lo menos bien breve bien sencillo es el arte es el arte de dialogar licenciado sí no no tanto así pero nos ayuda el concepto del diálogo nos ayuda a entender esto entonces aquí cuando hablamos de la dialéctica se recuerdan en su momento explicábamos las relaciones que se dieron en estos cuatro momentos y decíamos que eran conflictos ¿verdad? y los conflictos son justamente eso choques uno va y otro viene son enfrentamientos bueno pues esos enfrentamientos que hay lo que nos muestra es cabalmente como ocurre con el diálogo va, viene, va, viene eso es lo que se da en el principio dialéctico el principio dialéctico lo que implica es reconocer que en la sociedad siempre hay contradicciones ¿ya? es normal no podemos esperar que haya una sociedad en donde no hayan contradicciones no lo normal es las contradicciones eso es lo que dice el principio dialéctico perdón el principio dialéctico dice todo en la sociedad tiene contradicciones eso es así no es extraño no es normal no es anormal es lo que comúnmente pasa la sociedad está llena de contradicciones en el pasado en el presente y seguramente así estará en el futuro el principio de actividad tiene que ver con algo que ya antes vimos se recuerdan de esto ¿verdad? se recuerdan de esquilo y la tortuga se recuerdan del voluntarismo el principio de actividad lo habíamos visto ya antes y nos dice que ni pensar que todo lo podemos hacer siempre y cuando queramos ni pensar de que no importa que hagamos nuestro mundo ya está determinado ni una ni otra sino que pensar en las dos pensar en que nuestro mundo tiene una ruta marcada pero nosotros decidimos en esa ruta por cuál carril vamos a tomar ese es el principio de actividad entonces nuestra voluntad cuenta pero hay que reconocer que no es suficiente ¿verdad? porque hay un camino establecido y eso como un ejemplo imaginémonos que hay alguien que tiene que trabajar para lograr sobrevivir junto a su familia pero también quiere superarse y por eso está estudiando entonces resulta que por ejemplo puede ser que en este momento haya alguien que todavía está en su trabajo y a escondidas está tratando de escuchar algo de las clases ¿verdad? eso que nos muestra él quiere él quiere él quiere avanzar él quiere formarse él quiere ser abogado eso es voluntad querer y ahí está dándole todo lo que puede pero el problema es que la situación socioeconómica le está poniendo límites y por más que quiera por ejemplo si es el día del examen cuando le dicen mira fíjate que hoy tenemos que hacer algo y así que te venís y no va a tener chance de contestar el examen pues él quiere él quiere pero las circunstancias no se lo van a permitir hay a quienes al contrario ¿verdad? las circunstancias están para que él pueda hacer todo pero no tiene voluntad entonces las dos cosas cuentan y eso es el principio de actividad cuenta la voluntad pero no es lo único que cuenta hay que entender la que está en un marco en el cual esa voluntad puede moverse y ese es el principio de actividad y luego tenemos el principio de partido partidismo que recién lo acabamos de explicar ¿verdad? se recuerdan el principio de partido partidismo lo que nos está diciendo es que para encontrar la verdad hay que tomar partido hay que tomar partido en función de nuestros intereses de clase si yo quiero encontrar un conocimiento que le sirva al proletariado pues tengo que pertenecer al proletariado si yo quiero encontrar un conocimiento que le sirva a la burguesía pues debo de pertenecer a la burguesía eso es la objetividad que se va a lograr y el principio de partido partidismo significa que hay que tomar partido hay que inclinarse por alguien no es malo al contrario es la única manera de poder llegar a un conocimiento bien alguna duda bueno bueno si no hay dudas entonces nos quedamos acá la otra semana no tenemos clase ¿por qué no tenemos clase? porque el miércoles y el viernes ustedes van a estar en el primer parcial de algún curso ¿verdad? entonces como están en examen no vamos a tener clase y luego la semana siguiente entonces tienen clase tienen examen ahí tenemos nuestro examen nosotros el día que tenemos el examen es un lunes recuerdo yo es viernes licenciado es viernes sí es viernes es el último día de examen el último examen ¿verdad? es el viernes de esa semana esa semana tienen exámenes también lunes miércoles lunes miércoles y viernes creo yo ¿verdad? entonces tampoco habría clases eso quiere decir que nuestra próxima clase nuestra próxima sesión será el día del examen el examen ¿cómo lo vamos a hacer? el examen lo vamos a hacer por Moodle todavía están en el proceso de que los inviten a ustedes para que se integren por favor cuando se publique la invitación en Classroom se incorporan lo más pronto posible yo les voy a poner una actividad ahí para que la resuelvan esa actividad vale puntos como una actividad de zona esa actividad van a tener ustedes tiempo para resolverla pero lo que sí es que no pueden hacer aquello de que ay la empiezo hoy a las 8 y la termino después mañana no es en un solo momento que se hace ¿en qué momento ustedes deciden? serán 10 minutos 10 minutos que ustedes pueden tomar en el día pero que no los pueden partir 5 ahora 5 después no porque solo en un acto es que se realiza la prueba el pequeño cuestionario ¿qué busca ese cuestionario? familiarizarnos aunque ya hemos hecho trabajos en Moodle y por el otro lado conocer más o menos cómo son las pruebas el material ya lo tenemos ahí disponible en Moodle el problema es que ustedes todavía no tienen acceso ¿verdad? yo buscaré que eso se consiga pronto el examen será por Moodle si hubiera algún problema de todas formas siempre será por Classroom que les estaré contando lo que está ocurriendo licenciado su evaluación su primer parcial es el 29 lunes 29 si si gracias si recordaba que era el lunes pero pero igual si si es lunes 29 es decir que todavía tenemos clases con usted si todavía tenemos porque la otra semana ustedes se examinan la otra semana se examinan es que no cargo aquí mi calendario la semana empezamos exámenes con un 10 el miércoles 17 si tienen miércoles y tienen viernes exacto esa semana no tenemos clase luego tienen martes y jueves ¿verdad? 23 y 25 correcto martes y jueves esa semana si habrían clases ya esa semana habrían clases ese martes perdón ese miércoles y ese viernes y luego tenemos el examen el lunes sí correcto bueno entonces la otra semana si no tenemos clase la que viene después de la siguiente esa sí nos estaríamos viendo siempre en clases no voy a avanzar nuevo contenido solo va a ser para ir aclarando dudas en estas reuniones igual como les decía vamos a tener esa actividad que les voy a compartir pero para eso todavía esperemos esperemos porque hace falta trabajo que hacer ahí para que ustedes sean incluidos en Moodle licenciado perdone entonces el contenido que va a entrar en el primer parcial es hasta lo que vimos hoy exacto muchas gracias para servirle igual el material está disponible en youtube ¿verdad? para que lo puedan repasar si no hay más dudas entonces ya ya nos hemos perdón Ari en su página de youtube está ahí está este contenido bueno entonces si no hay más dudas muchas gracias por su atención ya nos hemos pasado unos minutos les deseo suerte en los exámenes de la otra semana y estaríamos hasta después de esa semana nuevamente en clases se cuidan feliz tarde feliz noche gracias feliz noche el fin de semana licenciado